Hoy 28 de septiembre recordamos el nacimiento de Tim Maia. Nació un 28 de septiembre de 1942 en Río de Janeiro, Brasil. Falleció a la edad de 55 años un 15 de marzo del año de 1998. Tim Maia es uno de los más grandes artistas que ha dado Brasil en los últimos 50 años. Ya fallecido a mediados de los 90, Maia es considerado el padre del soul y fond brasileño, dos estilos con gran pegada en aquel país durante los años 60, 70 y 80, similar a la que hoy tiene el hip hop. La carrera de Maia comienza en los primeros 60, al lado de los compañeros Roberto y Erasmo Carlos, con los que conforma la conocida como Hoven Guarda, un movimiento innovador y globalizador de la música que rompía con el pasado, más inspirado en la canción clásica y el jazz. La joven guarda introdujo el rock, el soul y los ritmos africanos en la música popular brasileña. Maia viajó joven a Estados Unidos, donde enseguida empatizó con el movimiento de liberación negro, la música soul y las drogas, en especial la cocaína, a la que desde entonces fue adicto. Regresó a Brasil con un amplio repertorio de ritmos sensuales, canciones insinuantes e incluso salaces y una gran carga de conciencia de raza. De estos elementos, más un exacerbado romanticismo, confeccionó su estilo, que siempre caminó entre una gran aceptación popular y la censura de los gobiernos militares.